Gracias a Dios que podemos estar en esta mañana reunidos, ¿verdad? Sean todos muy bienvenidos, mis hermanas, mis hermanos en esta mañana ¿Podemos ir por favor al Salmo 122? ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Que nos ha permitido reunirnos, que nos permite venir a escuchar su palabra Y poder compartir entre hermanos, ¿verdad? Dice el Salmo 122 Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí Allá subieron las tribus, las tribus de Jehová Conforme el testimonio dado a Israel Para alabar el nombre de Jehová ¿Cuántos de nosotros nos encontramos esperando esa nueva Jerusalén? Que el Señor va a preparar para nosotros Dice la palabra en Apocalipsis Que Dios morará en medio de su pueblo Yo anhelo ese momento en el cual el Señor sea nuestro Dios en todos los aspectos No solamente que ahora lo conocemos Y que podemos disfrutar de su presencia Sino que su reino será establecido en un nuevo cielo y en una nueva tierra ¿Sabes algo? La Escritura dice que toda la palabra que encontramos en esta Biblia que el Señor nos ha bendecido En esas palabras que por medio de hombres que han recibido inspiración de parte del Señor Es que se va a cumplir en todo momento Y nosotros podemos confiar que las promesas que encontramos en la Escritura van a ser una realidad en nuestras vidas Amén Podemos levantarnos las manos y decirle Señor Te damos gracias porque tú nos has dejado tu palabra Tú nos has dejado Señor El camino por el cual nosotros debemos de caminar seguros en ti Señor Y esperamos el día en el cual veamos cumplidas todas tus promesas Señor Gracias te damos en esta mañana Te exaltamos y reconocemos que tú eres el único Dios Todo poderoso, digno de nuestra alabanza y nuestra adoración ¿Puedes dar un aplauso al Señor? Vamos a deleitarnos en su presencia con gran gozo Toda la Escritura es inspirada por Dios Toda la Escritura es inspirada por Dios Para protegir, para instruir en justicia Toda la Escritura es inspirada por Dios Toda la Escritura es inspirada por Dios Para protegir, para instruir en justicia Para protegir, para instruir en justicia A fin de que el nombre de Dios sea perfecto Enteramente preparado para toda buena obra Confío en justicia Confío en tu palabra Confío en tu palabra que es verdad Que nunca falla Ni se equivocan Confío en tu palabra que es poder Para salvarme Para salvarme Para salvarme Por la fe nuestra de Cristo Jesús 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 ¿Cuántos confían en Jesús? ¿Puedes dar un grito de jubilón? Vamos a cantar una vez más Toda la Escritura es inspirada por Dios Toda la Escritura es inspirada por Dios Para corregir, para instruir en justicia Vamos a cantar una vez más Vamos a cantar una vez más Toda la Escritura es inspirada por Dios Para corregir, para instruir en justicia Toda la Escritura es inspirada por Dios Para corregir, para instruir en justicia A fin de que el nombre de Dios sea perfecto Los demás desean Que drogalo Ser enteramente preparado Para toda buena obra Para toda buena obra Confiamos en tí Confío en ti So своим Confío en tu palabra es verdad Que nunca falla Ni se equivoca Confío en tu Palabra es poder Para salvarme Por la fe, pues hay Cristo Confío en tu palabra que es verdad Que ni te falla Ni se equivoca Confío en tu palabra que es poder Para salvarme Por la fe, pues hay Cristo Confío en tu palabra que es verdad Que nunca falla Ni se equivoca Confío en tu palabra que es poder Para salvarme Por la fe, pues hay Cristo Confío en tu palabra que es verdad Que nunca falla Ni se equivoca Confío en tu palabra que es poder Para salvarme Por la fe, pues hay Cristo Jesús Jesús Por la fe, pues hay Cristo Jesús Nosotros confiamos en tu palabra Señor Y esperamos tus promesas Señor Puede ser un grito de jubilo Amén Yo me alegre Yo me alegre Con los que decían Vamos a la casa de Dios Yo me alegre Yo me alegre Con los que decían Vamos a la casa de Dios Yo me alegre Yo me alegre Yo me alegre Con los que decían Vamos a la casa de Dios Yo me alegre Con los que decían Vamos a la casa de Dios Yo me alegre Con los que decían Vamos a la casa de Dios Nuestros pies están con Jerusalén, dentro de tus puertas para adorar Es tu casa, oh Dios, como una ciudad que se ha edificado en unidad Yo me alegre, yo me alegre con los que decían, vamos a la casa de Dios Yo me alegre con los que decían, vamos a la casa de Dios Nuestros pies están con Jerusalén, dentro de tus puertas para adorar Es tu casa, oh Dios, como una ciudad que se ha edificado en unidad Se han prosperado los que te aman, Dios, dentro de tus muros y a la paz Eres mi castillo, eres mi protector, dentro de tu casa, oh Dios Se han prosperado los que te aman, Dios, dentro de tus muros y a la paz Eres mi castillo, eres mi protector, dentro de tu casa, oh Dios Yo me alegre con los que decían, vamos a la casa de Dios Yo me alegre con los que decían, vamos a la casa de Dios Nuestros pies están con Jerusalén, dentro de tus puertas para adorar Su casa, oh Dios, como una ciudad que se ha edificado en unidad Se han prosperado los que te aman, Dios, dentro de tus muros y a la paz Eres mi castillo, eres mi castillo, eres mi protector, dentro de tu casa, oh Dios, dentro de tu casa, oh Dios Dentro de tu casa, oh Dios, en tu presencia, oh Dios, en tu presencia A nuestro Dios, todos sus hijos en alta voz Cantar la gloria, eres un hombre poderoso Decida Dios, cual asombrosas son tus obras Por tu poder, por tu poder, tus enemigos se someten Adorarán y cantarán a tu grandeza Vamos a la cama del Señor Ven, ven con nosotros Cantar a nuestro Dios, todos sus hijos en alta voz Cantar la gloria, cantar la gloria, eres un hombre poderoso Decida Dios, cual asombrosas son tus obras Por tu poder, tus enemigos se someten Adorarán y cantarán a tu grandeza A ver dónde está el pueblo del Señor Hemos sido comprados por precio de sangre Y nuestro Rey, Pide y Reina ¿Puedes dar un grito de jubilón? Oh, gracias Señor Amén Merecid a nuestro Dios Haced oír vuestra voz a Él En pruebas y regulación Le ofreceré mi alabanza Decida Dios, cual asombrosas son tus obras Por tu poder, tus enemigos se someten Adorarán y cantarán a tu grandeza Bendecid Bendecid a nuestro Dios Haced oír vuestra voz a Él En pruebas y regulación Le ofreceré mi alabanza Corta la voz Bendecid a nuestro Dios Haced oír vuestra voz a Él En pruebas y regulación Le ofreceré mi alabanza Le ofreceré mi alabanza Decida Dios, cual asombrosas son tus obras Por tu poder, tus enemigos se someten Adorarán y cantarán a tu grandeza Y cantarán a tu grandeza Y cantarán a tu grandeza Nuestro Dios es grande Amén Y Él ha vencido en esa cruz Vamos todos Vamos a aplaudir para el Señor Reconocer su grandeza Vamos a aplaudir para el Señor Levantaré mi bandera En el nombre del Señor Celebraré su victoria Me alegraré en su salvación Y cuando mis enemigos se levanten contra mí ¿Qué vamos a hacer? Yo clamaré a mi Dios que peleará por mí ¡Vamos a danza! ¡Oh, oh, 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 oh Porque fiel es mi Dios, no me dejará En poderoso gigante es Él, saltaré de alegría Yo lanzaré como David, delante de mi Dios me gozaré Celebraré su rato de él, y con mi cuerpo daré gloria a mi fe Yo lanzaré como David, delante de mi Dios me gozaré Celebraré su rato de él, y con mi cuerpo daré gloria a mi rey ¡Oh, oh, 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 Y cuando mis enemigos se levanten contra mí Yo clamaré a mi Dios, Él peleará por mí Oh, 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 oh Porque tienes mi Dios, no me dejará Mi poderoso gigante es Él, saltaré de alegría Vamos a saltar Yo danzaré contra mí, delante de mi Dios me gozaré Celebraré su gran poder y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey Yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré Celebraré su gran poder y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey Oh 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 oh, oh 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 Tus palmas a ver Oh 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 oh, oh 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 Oh, 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 oh Yo danzaré como David Delante de mi Dios me gozaré Celebraré su gran poder Y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey Yo danzaré como David Delante de mi Dios me gozaré Celebraré su gran poder Y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey Yo danzaré como David Delante de mi Dios me gozaré Celebraré su gran poder Y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey Yo danzaré como David Yo danzaré como David Delante de mi Dios me gozaré Celebraré su gran poder Y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey Yo danzaré como David Delante de mi Dios me gozaré Celebraré su gran poder Y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey Yo danzaré como David Delante de mi Dios me gozaré Celebraré su gran poder Y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mi deleite es estar en tu presencia, Señor En tu palabra meditar de día y de noche Y quiero oír tu voz En oración te buscaré Para vivir en santidad Conforme a tu corazón Mi deleite es estar en tu presencia, Señor En tu palabra meditar de día y de noche Y quiero oír tu voz En oración te buscaré Para vivir en santidad Conforme a tu corazón Mi deleite es estar en tu presencia Háblame, Señor, te necesito Tu verdad es perfecta Y más dulce que la miel Y de eterna y abundancia Gloria sea a ti, mi Dios Damos gloria a ti, Jesús Mi deleite es estar en tu presencia, Señor En tu palabra meditar de día y de noche Y quiero oír tu voz En oración te buscaré En oración te buscaré Para vivir en santidad Conforme a tu corazón San oración te buscaré Ni deleite es estar en tu presencia, Señor Cuidado conforme a tu corazón Son, tu palabra meditar de día y de noche Señor, te necesito Un palabra es perfecta Y más dulce que la miel Y de eterna y abundancia Y de leite es estar en tu presencia Apareño Señor te necesito La rama es tu venta Y más dulce que la miel Y de eterna y abundancia Anhelamos tu presencia Señor Levantando nuestras manos Señor Nos rendimos a ti Que tú llenas todas nuestras vidas Señor Que no es todo Jesús Tú eres santo, verdadero Yo confío en ti Sé que pronto vienes Cristo Yo espero en ti Tú eres santo, verdadero Yo confío en ti Sé que pronto vienes Cristo Yo espero en ti Dile mi hermana Levanta tu voz Tú eres santo, verdadero Yo confío en ti Sé que pronto vienes Cristo Yo espero en ti Tú eres santo, verdadero Yo confío en ti Sé que pronto vienes Cristo Yo espero en ti Yo espero en ti Fíjeme de ti Es estar en tu presencia Háblame Señor te necesito Tu palabra es perfecta y más dulce que la miel, y de eterna abundancia. Mi deleite es estar en tu presencia, háblame, Señor del Necesito, tu palabra es perfecta y más dulce que la miel. Y de eterna abundancia, gloria sea a ti, mi Dios. En el amor, tu presencia, queremos todos el Señor del Tiempo, mi Dios. En el amor, tu presencia, gloria sea a ti, mi Dios. Amén. 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 presencia mi Dios dispuestos a abandonar nuestros pecados Señor estén abiertos tus ojos y míranos inclina hoy tu oído y escúchanos oído 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 escúchanos abre los cielos oído 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 escucha Dios nuestro clamor sin el reclamar escucha Dios abre los cielos escucha Dios nuestro clamor a ti venimos Jesús te entregamos nueve oraciones oh mi potente Señor digno de gloria y poder fuerte y sabio Dios nos humillamos a ti rogamos de corazón por tu presencia mi Dios dispuestos a abandonar nuestros pecados Señor escena abiertos tus ojos mirando oh mi potente inclina hoy tu oído escucha nos clamemos a Él oh 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 escúchanos abre los cielos oh 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 escúchanos nuestro clamor oh 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 escúchanos abre los cielos oh 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 escúchanos nuestro clamor escucha escucha Dios de los cielos nuestra oración un corazón humillado Dios de los cielos oh escúchanos abre los cielos levantemos nuestro clamor oh 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 escúchanos nuestro clamor digeré oh 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 escúchanos abre los cielos oh 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 escucha Dios nuestro clamor oh 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 escúchanos oh 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 escucha Dios nuestro clamor oh 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 Señor de tu presencia necesito anhelo yo escuchar tu voz de tu palabra necesito necesitamos de ti ven y llena mi corazón ante ti nos unite amor Señor tú suples todo en nosotros tu palabra dice que lo que pidamos en oración tú verás gracias Señor gracias porque tuviste misericordia de nosotros y ahora eres nuestro Padre Señor a ti clamamos en esta mañana me Amén Cuando faltan las fuerzas Cuando no sé qué hacer Levanto mi alma A ti mi Señor Cuando no sé la respuesta Acudo a ti Porque sé que es tu consejo Lo mejor para mí Porque nadie me conoce Como tú Eres tú mi fortaleza Y mi canción Eres mi Dios Mi Padre Dios Qué gran amor me has dado Oh Padre Tu misericordia me trajo a ti Mi Dios Mi Padre Dios Qué gran amor me has dado Oh Padre Mi alto refugio Eres tú Eterno Dios Tú eres nuestra fortaleza Señor Y hoy clamamos a ti Levantemos nuestras manos Cuando faltan las fuerzas Cuando no sé qué hacer Levanto mi alma A ti mi Señor A ti mi Señor Clamemos a Él Cuando no sé la respuesta Acudo a ti Porque sé que es tu consejo Lo mejor para mí Porque nadie me conoce Como tú Como tú Eres tú mi fortaleza Y mi intención Eres mi Dios Mi Padre Dios Que gran amor me has dado Oh Padre Tu misericordia me trajo a ti Mi Padre Dios Mi Padre Dios Que gran amor me has dado Oh Padre Mi Padre Mi alto refugio Eres tú Eterno Dios Eterno Dios Mi Dios Mi Padre Dios Mi Padre Dios Amaremos Y clamemos al Señor Que gran amor me has dado Me has dado Me has dado Oh Padre Mi misericordia me trajo a ti Dime mi Dios Mi Dios Mi Padre Dios Que gran amor me has dado Que gran amor me has dado Oh Padre Mi alto refugio Eres tú Eterno Dios Oh Padre Dios Oh Jesús Oh Jesús Oh Jesús Nos acercaste al Padre Y hoy podemos Para nuestro Dios Levantemos nuestra voz a Él Y le hablemos hoy Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Levantemos Abba Padre Puedo clamar Abba Padre Por tu Espíritu En mi corazón Puedo clamar Abba Padre Por tu Espíritu En mi corazón Puedo clamar Abba Padre Por tu Espíritu En mi corazón Puedo clamar Abba Padre Por tu Espíritu En mi corazón Padre Padre Dios Padre Padre Dios Mi Padre Dios Gracias Señor A ti hemos clamado esta mañana Señor Y tú escuchaste nuestra oración Tú responderás nuestras oraciones Señor Conforme a tu voluntad Y nosotros descansamos en ti Señor Descansamos porque en tu mano Todo estará seguro Señor Gracias Señor Gracias Señor Puedes darle un aplauso al Señor mi hermano Reconozcamos Que el Señor Es nuestro ayudador Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias por ver el video.